Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco expresó este miércoles su apoyo al pueblo mexicano al pedir y orar para que todos nos sumemos a sus oraciones por los 43 normalistas desaparecidos. Esto en la audiencia general que presidió ante más de 30 mil personas en la Plaza de San Pedro. Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.